Hilo como si lo creyeras, 22 de junio del 2023. Declaraciones de fe. Yo declaro que vivo victorioso. Soy creado a imagen de Dios. Tengo el ADN de un ganador. Llevo una corona de favor. La sangre real de Jesús fluye a través de mis venas. A través de Jesús yo soy la cabeza, nunca la cola, nunca por debajo. Vivo con propósito, pasión y alabanza, sabiendo que estoy destinado a vivir en victoria. Esta es mi declaración. Declaraciones de salud divina. Estoy en Cristo y Cristo está en mí. Soy un éxito, soy un vencedor, porque más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Estoy protegido de todo mal y opero con dominio sobre la enfermedad, las dolencias y los poderes de la oscuridad. Amén. Yo debe tener lo que digo en el nombre de Jesús. Yo soy fuerte. Yo soy sano. Yo soy bendecido. Yo soy enriquecido. Yo soy poderoso. Yo soy ungido. Yo soy libre. Yo soy el amado de Dios. Yo estoy favorecido por Dios y la humanidad. Yo hablo. Lo que quiero ver y no lo que veo. Yo soy una semilla preciosa. Yo estoy plantado en buena tierra en la casa de mi Dios. Yo florezco como las palmeras en los atros de mi seduñor. Yo produzco abundante fruto en su tiempo. Yo estoy lleno de savia y verde en el Señor. Y aún en la vejez estaré vigoroso y fructificaré. Mi hoja no se marchita y lo que sea que hago prospera en el nombre de Jesús. Siempre va todo bien para mí en el nombre de Jesús. Yo soy recibidor de cada bendición espiritual en el nombre de Jesús. Yo soy un ser lleno del Espíritu de Dios. Mi espíritu, quien viene de Dios, tiene un alma. Mi espíritu y mi alma viven en mi cuerpo físico. Mi espíritu da órdenes a mi alma. Mi alma escucha, recibe y da instrucciones a mi cuerpo. Y mi cuerpo obedece. En el nombre de Jesús, yo le digo a mi cuerpo. La indestructible vida de Dios se expresa y es evidente en mi vida siempre. Yo hablo vida. Yo, en cada detalle de mi cuerpo. Yo hablo a mi mente. Sé perfecta como la mente de Cristo. Y yo te ordeno que seas alineada con la palabra de Dios. Yo hablo vida a mis tendones y nervios. Yo hablo fortaleza a mis músculos y ligamentos. Yo hablo vitalidad a mi corazón. Yo hablo mis pulmones y tejidos. Que mantengan una relación perfusión-ventilación óptima. Yo hablo perfección a mis riñones, hígado y páncreas. Hay vida en cada célula de mi cuerpo. Mis huesos, articulaciones y cartílagos están alineados fuertes y firmes. Mis brazos y piernas funcionan excelentemente. Mis ojos ven clara y perfectamente. Y mis oídos funcionan óptimamente. Mi piel es suave. Sana como la piel de un bebé recién nacido. Y con la belleza de Dios. Mis folículos pilosos están fortalecidos. Ordeno a mi cabello que permanezca en su lugar. Y donde se necesite crecimiento, libero crecimiento en mis folículos. Mis dientes, encías, huesos de la mandíbula. Mis hormonas con sus nervios y sistemas circulatorios están saludables, fuertes y perfectos. Todas mis hormonas y neurotransmisores están en perfecta armonía entre sí. Y ejecutando sus funciones adecuadamente. Mi sistema digestivo es capaz de digerir, absorber y asimilar todos los alimentos ingeridos. Y los productos metabólicos de desechos se excretan regularmente. Tomo todos los tipos de adicciones, alcohol, nicotina, droga, los excesos e indulgencias en comer, tecnología, medios de comunicación, chisme, procrastinación, pereza, exceso de sueño, letargo y compras compulsivas en cautiverio y en obediencia a Cristo. Como Jesús es, así soy yo. Todo lo que Dios ha creado es vida y sanidad para mí. Por lo tanto, las alergias a alimento, polvo, animales, medicamentos, etc. No tienen autoridad sobre mí. Dios me ha dado el dominio sobre toda la tierra. Para los caballeros, mi sistema reproductivo está produciendo y depositando suficiente cantidad de espermatozoides con buena motilidad. Para las damas, mi sistema reproductivo está produciendo óvulos a tiempo, protegiendo y nutriendo el feto hasta el nacimiento. Cada órgano, cada tejido de mi cuerpo funciona a la perfección de Dios. Les creo para que funcionase. Y yo prohíbo cualquier mal funcionamiento o mal formación en mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Ordeno que las frecuencias eléctricas y químicas en cada célula de mi cuerpo estén en armonía y en equilibrio. Para digerir las células anormales. Toda mi anatomía, metabolismo y fisiología humana es perfeccionada en Cristo Jesús. Gloria. Aleluya. Amén. Dios el Padre me ama. Yo sé. Yo sé. Dios el Hijo me ama. Yo sé. Yo sé. Dios el Espíritu me ama. Yo sé. Yo sé. Shalom.